Ah, ahora sin H. Ah, 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 ah. Siento que ya llega la hora que dentro de un momento me comerás a mí. Noto el bolso revolviendo, pues te huele el aliento, quiere un picolín. Pero te fuiste a tu tierra a comprar unos perengues y me viste a mí. Quieres comerme y lo comprendo por mi rico sabor. Para quitar el envoltorio, ahora te explico yo. Pa, 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 pa... Pa 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 pa, pa 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 pa. Pa 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 pa, busca tu mi doble pa 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 pa. Tengo detrás, tengo detrás, picos también, quedan bien. Pa, 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 doña Bati hace así, pa, 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 y en un minuto hace mil, ahora me pongo de lado, un pico ya está quitado, el otro desenganchado, muchacha, que se teca la baba, el caramelo ha tomado. Pa, 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 pa. total igual que los jugos, disfrútame y cómeme de uno en uno, saboreame, te cuido con el papel. Que bien, pero a este caramelo siempre está pegado el papel, a ti, sobrino, te pide un caramelo, él siempre lo va a pedir a ti. Date prisa, venga, date prisa, date prisa, venga, date prisa. Tú me buscando, encuentras el mechero, pero no a mí, eso es así, siempre es así, y al final me encuentras ya, y al verte te trapo y te usa, parece gominola, parece gominola. Y luego el niño te llega pidiendo Coca-Cola el sabor, este está mucho más rico, pues sabe a limón, que sabe a limón, que sabe a limón, que sabe a limón, que sabe a limón. Ya llega el momento, el de pelarte, y una sorpresa por detrás. Moza, moza, se está jodió los guantes, todo repegao, ay, ay, repegao, por detrás se empezarán. Un pico arriba, otro pa' abajo, y ahora llega lo que es más duro, te tomas el dedo pa' poder quitar. Vamos, vamos, tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. Gracias. 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 Gracias.